Hola amigos burreros y almantes del Turf Les presentamos el asunto deportivo del hípico Don Sosa Margarita Belén Provincia del Chaco Domingo 27 de Marzo del 2022 Bajo la organización y supervisión de Ariel Sosa y Sebalen Primera carrera de la tarde en la distancia de 225 metros Una carrera de Potillo debutante Y fueron de la partida ambiciosa Potillo de Vera y Potranca de Carpa Resultando vencedor Potillo de Vera en segundo lugar Potranca de Carpa, tercero ambiciosa Y así pasamos a la segunda carrera de la tarde en la distancia de 200 metros Y fueron de la partida Mateo, Trucho y Diana Un espectacular desafío donde resulta vencedor Trucho en segundo lugar, Diana En tercer lugar para Mateo Así queridos amigos, pasamos a la tercera carrera de la tarde Que se corrió en la distancia de 225 metros Y fueron de la partida Cambay, Kefla y Hades Tremendo encuentro señores y señores Una penca a pura emoción Donde Kefla resulta vencedora ante Campaí y Hades Primero Kefla, segundo Campaí Y así llegamos al cuarto encuentro de la tarde Que se corrió en la distancia de 220 metros Y fueron de la partida Pico Blanco, Jollita y Vinito Resultando vencedor de este gran desafío Vinito en segundo lugar Pico Blanco, Jollita y Vinito Y así pasamos al quinto desafío de la tarde Que se corrió en la distancia de 225 metros Fueron de la partida y midieron fuerza Apolo, Vientito y Natalio Vientito recibe el corte de todos los competidores Corte de Pico Blanco Resultando vencedor del encuentro Vientito en segundo lugar, Apolo Pero Natalio Sexta carrera de la tarde en la distancia de 225 metros Participaron Gacela Polaco Y Junior Pola Vienta desafío Donde Junior Pola Resulta vencedor del encuentro en segundo lugar Gacela Tercero Polaco Y de esta manera amigos Llegamos a la séptima carrera de la tarde Que se corrió en la distancia de 250 metros Gran clásico desafío Fueron de la partida y midieron fuerza Maquinita Tibio Corazona Tremenda penca señores y señores Clásico desafío En esta carrera Tibio Otorga el corte de Pico Blanco A todos los participantes Resultando vencedor del encuentro Corazona En segundo lugar Maquinita Tercero Y de esta manera pasamos al octavo encuentro de la tarde Que se corrió en la distancia de 220 metros Fueron de la partida Minina Y la chiqui Resultando vencedor de este gran desafío De este gran mano a mano Minina en segundo lugar La chiqui No se olviden que hoy se vio de suscribirse Dale like Clicca la campanita para más videos Y con esta victoria Pasamos A la novela carrera de la tarde Que se corrió en la distancia de 200 metros Fueron de la partida Correntina Tostado Y estrenita Espectacular cierre En el típico don social Margarita Belén Y en esta tremenda pinta Resultó vencedora Correntina En segundo lugar Tostado Tercero estrenita Muchísimas gracias Por su atención Y será hasta el próximo resumen deportivo Correntina Correntina